Bueno, yo creo que aquí ha sido normal. Empezó con un porciento elevado y ha seguido aumentando a favor del beneficio de la clase trabajadora, de la clase que quiere salir a trabajar, abrir sus negocios. Y así lo hemos contemplado, o sea que ustedes son investigadores, ustedes lo saben que es así. Gracias.